Dicen que en estos tiempos, el core ya no se usa Tú te metiste en el mío, como si fueras intrusa Si el amor es un error, no quiero cometer contigo No comemos tan deseguido, que ya ni parecemos amigos Sea lo que sea que sea otra vez, otra vez, otra vez En una relación, no sé yo si lija bien Porque siendo amigos, solo funciona Si te cansas de estar sola, las 24 horas Ven aquí bebé y lo hacemos otra vez, otra vez, otra vez En una relación, no sé yo si lija bien Pero podemos probar otra, otra, otra vez Y nos ponemos intensos al 99%, si el amor es el 100 Y ya fueron las bachatas, el vino, que me tienen loquito, perdido Dicen que no eres santa y coincido Pero se ve que como tú no hay nadie Que a mí me lo hagas como tú, que a mí me beses como tú sabes Enseñame tus habilidades Ven aquí bebé y lo hacemos otra vez, otra vez, otra vez En una relación, no sé yo si lija bien Pero podemos probar otra, otra, otra vez Y nos ponemos intensos al 99%, si el amor es el 100 Tú me dices a dónde llegamos Si quieres una relación aburrida y nos escapamos Nos escapamos Porque sé que nuestra conexión es de otro lugar Y es imposible que si tú me lo haces no me pongas sentimental Ven aquí bebé y lo hacemos otra vez, otra vez, otra vez En una relación, no sé yo si lija bien Pero podemos probar otra, otra, otra vez Y nos ponemos intensos al 99%, si el amor es el 100 Y nos ponemos intensos al 99%, si el amor es el 100 Jesús Álvarez